Buenas tengan todos ustedes, espero que este año 2020 lo hayan iniciado de una buena forma, de manera positiva, con mucha actitud, que Dios los ilumine en este año, que inicie, que se hayan propuesto metas, proyectos para este año. Que ustedes puedan cumplir esas metas o proyectos que tienen, porque recuérdense que tenemos que trazarnos metas, ¿verdad?, para poder llevarlas a cabo, no dejarlas por un lado. Y que Dios nos bendiga en este año 2020, es un año de muchos retos. Que Dios nos guarde de todo mal, de toda situación difícil, porque en esta vida nada es fácil. Todo necesita de su esfuerzo, necesita de positivismo, necesita que nos agarremos de la mano de Dios para salir adelante. Tenemos que confiar en el Señor en este año y todos los años que Dios nos dé, confiar en su bondad, en su amor, porque sin Él nada somos, ¿verdad? Si no tenemos a Dios con nosotros, nada podemos hacer, dice la Biblia. Entonces, tenemos que salir adelante, ¿verdad?, en lo que nos propongamos. Dios es bueno en gran manera, Dios es misericordioso, ¿verdad? Y que este año Él nos acompañe, por ejemplo, uno de los deseos que yo tengo es buscar más del Señor, acercarme más a Él, conocerlo más, amar más su palabra, estar más cerca de Él. Yo sé que, porque dice la palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a vivir. Así que este año 2020 es un año para realizar nuestras metas, no dejemos las cosas, ah, para el otro año. Hay un dicho que dice, no dejes lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana, ¿verdad? Hay que agarrar fuerza, hay que agarrar ánimo para hacer las cosas. Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Una persona diligente, en donde sea, va a salir adelante, en donde sea. No es porque seamos en países pobres, mucha gente, yo he visto mucha gente que ha salido adelante. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder salir adelante en un país pobre? Yo, por ejemplo, quiero que mi país sea un país cada vez mejor, un país que salga adelante, en todas las áreas del país, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en la industria, en el deporte, en todas las áreas, quiero que mi país prospere, ¿verdad? Así tenemos que quererlo todo, ¿verdad? Que nuestro país prospere, que no echarle tierra a nuestro país. Es como, ay, es que como mi país es pobre, ay, ay, no, es solo verle las críticas. El objetivo de mi canal es sacar lo bueno de mi país, porque lo malo ahí está. Lo malo todos lo miramos, pero lo bueno nos cuesta ver lo bueno que tiene un país, su naturaleza, su gente, lo mejor de un país son las personas, ¿verdad? Y si las personas estamos mal, el país va a estar mal. Entonces, este año 2020, les deseo lo mejor. Que Dios los guarde, los prospere, les dé paz, armonía, seguridad, todo miedo, quitarlo. El miedo es bueno, pero no en extremo. El miedo es bueno, hay que tener miedo, pero no un miedo terrible, sino que un miedo, hay personas que tienen mucho miedo, tienen un miedo terrorífico, que ya no los deja hacer nada, ni los deja salir a la calle, esa clase de miedo, no. El miedo es bueno para tener prudencia, nada más. Pero de ahí el miedo, ya tener el miedo para que no nos deje hacer nada, entonces eso sí ya es un problema, ¿verdad? Entonces, les deseo todo lo mejor, les deseo que Dios los guarde. Y ánimo, ánimo a seguir adelante en esta vida, no quedarnos atrás. Todo lo que te propongas, pónselos en las manos de Dios. Busca del Señor en este momento, en todo momento, dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Hay que orar constantemente, hay que buscar constantemente de Dios. No dejemos a un lado a Dios, porque sin Dios nada somos. Tenemos que agarrarnos del Señor en nuestra vida, caminar con Él, no dejarlo a un lado, porque con Él todas las cosas nos dicen que todos los que aman a Dios, el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Busca primeramente el Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Te deseo feliz año 2020, y un abrazo fuerte, que Dios te bendiga. Hasta pronto, si Dios quiere. Si, perdón. Gracias por ver el video.